¡Hola! Vamos a empezar Oriented Blind Forest y acabo de instalar el juego por primera vez y he descubierto que puedo hacer esto, ¡wiii! con el ratón y eso es bueno, aunque voy a jugar con mando, pero eso siempre es una opción que mola y, honestamente, esta vez no he pensado nada de antemano, no sé qué he puesto en el título pero es clickbait, seguro que es clickbait, habré puesto clickbait en la miniatura, habré puesto clickbait en el título y habré puesto alguna cosa súper ridícula, algún ejemplo que me haya encontrado por ahí lo más descarado posible y la aberración más grande que haya podido se me ocurrir así que, a quien veáis, que haga clickbait, como estoy haciendo por eso lo digo siempre al principio, patada en los cojones pegarle patadas en los cojones a la gente en España solo podemos aprender de una forma, a no hacer las cosas mal y es a base de patadas en los cojones pero vamos a empezar, es la primera vez que cargo el juego, no creo que este live stream sea muy largo porque lo empezó un poquillo más tarde pero mañana y pasado creo que debería poder hacer el juego también estamos en la versión de Steam, estamos en live stream por cierto y a lo mejor mi cámara la tengo que cambiar de sitio porque no sé cómo va la interfaz, no lo he jugado nunca y qué es lo peor que puede pasar, como en Hollow Knight, absolutamente nada si lo ponemos en normal tampoco pasa nada, ¿no? o sea, no me voy a poner modo difícil, tiene modo una vida solo tienes una oportunidad para salvar nivel, pensaba que era, solo tenías una oportunidad para saltar el nivel para pasarte el nivel y digo, joder, que falta ortografía más grande no, es que hay que salvar nivel, debe ser el planeta o lo que quiera ser donde se desarrolle el juego este, o el bosque sea el bosque, va de normal, vamos a empezar que le den normal de momento, no, no creo que lo vaya a jugar 100.000 veces, gráficamente está súper chulo siempre recordaremos la noche cuando perdí a Ori en la gran tormenta y aunque la versión de PC de Steam por lo menos no tiene muchas opciones para toquitearle no sé cuántos requisitos pedirá de todas formas como son dos dimensiones no creo que mucho pero ojalá se pudieran cambiar opciones porque las opciones que tiene son bastante patéticas ahora, chulo, está en un rato y la secuela, a ver qué tal está ya digo, este es un juego que lo dejé pasar cuando salió y en el Patreon que hicimos hace algún tiempo que he cancelado porque, bah, no lo necesito y este era tontería tampoco me sentía cómodo con el Patreon con el dinero que sacamos de ahí este juego y el Hollow Knight los compré y no recuerdo si alguno más para hacerlos ¡Yuu! Ah, puedo saltar, buen trabajo Nido de Golondrina si está en español no me lo esperaba como algunos juegos de estos no saben español sabe nadie por qué aunque era de Microsoft Studios ponían la intro así que seguro que hay este era uno de los juegos estos indies que sacaron en Xbox 360, ¿verdad? si no recuerdo mal y que tuvo financiación por parte de Microsoft ¿no? o sea que no me extraña que tenga todos los idiomas cuando un aro abrazó mi luz lo bueno es que están los subtítulos en español no hace falta realmente que lo lea se puede leer como estoy acostumbrado a que esté todo en inglés mira y ahora somos un gato perro espacial como si fuera su propio hijo brillante y luminoso ¿hay huevos? eso es como fruta creo que el juego me está diciendo que me mueva, ¿verdad? ajá lo bueno es que no me ha puesto ningún dale a este botón te dejan descubrir las cosas por tu cuenta eso está bien ¡Yuu! ¡Corre! no sé todavía a qué me recuerda ya se me ocurrirá algo problema que le veo ya no puedo agacharme todo el rato y spamear la animación de agacharse que eso siempre mola en las plataformas ¡Wiii! ¡Qué felicidad todo! seguro que nada malo puede pasar si tenemos como 500 frutas en casa realmente hacía falta ¡Ah! está marcando las que hemos recolectado ya ¡Corre! ¡Plátano! bueno ¿qué tal te parece Ori? ¿lo acabo de lanzar? ¿dejarme media hora para por lo menos hacerme una opinión? visualmente está muy chulo más de lo que parece en imágenes estáticas porque las primeras imágenes estáticas siempre digo ¡Ah! pues no tiene mala pinta pero bueno pero el movimiento está más chulo la banda no tiene buena pinta pero ya veremos tengo el control corre ¿hay algún botón para correr más? esa noche fatídica me están diciendo ya que va a ser fatídica aunque tenía pinta cuando infame el firmamento estaban pasando demasiadas cosas iba todo demasiado bien lancé mi llamada Ori no mires el árbol el árbol es mal ¿es realmente un árbol lo que me está hablando? ¿el árbol realmente es malo? pero la esperanza no acudió estamos reventados pero mira que paso de baile si bailas un poco las cosas siempre pueden ir bien ah coño se ha muerto el bosque tanta fruta que teníamos con el paso del tiempo me gusta la voz profunda de él vamos a decir que es el árbol el que habla aunque seguro que no lo es la vida se marchitó y decayó cuando el bosque era ciego buen papa oso será esto el rol de tutorial me explicarán cómo subir ahí arriba o todavía es escena pues si integran el tutorial así con las escenas de vídeo estaría chulo que hubieras tenido que hacer plataforma por dentro del árbol o algo así la esperanza aún se mostraba corre no sé qué opino que seas un fantasma de la fuerza ya todavía no te has muerto aunque tiene pinta de que te vas a morir ah son recuerdos son fantasmas de fuerza como en la guerra de las galaxias estoy seguro de ello uh bichos en primer plano ergo enemigos tengo fruta ya no va a estar aquí o sea ah no si está aquí no va a estar aquí ah sí y y Tenía pinta De nuevo la orfandad Y Ori se independizó Por la fuerza Oye, pero el bosque está mejor ahora Sin razón para quedarse ¿No estaba el bosque muerto? Ah, me hacen andar en modo deprimido Buscando mi luz Tan débil y tan frágil Ah, tengo que darle para arriba para escalar ahí Cuando el silencio respondía al llanto A veces me quedo quieto porque como hace alguna animación el Ori Porque este es Ori, ¿verdad? ¿O es el padre Ori? Digo yo que este es Ori Pienso que Es una escena Y la esperanza se extraviaba A ver, me he vuelto a quedar parado Agotadas las fuerzas de mi hijo El que he llamado que es el árbol va a ser el padre verdadero de Ori Seguro Lo tengo clarísimo Madre de Dios, por favor Y ahogado su último aliento Vamos a morir todos No, no ha empezado técnicamente todavía el juego Ya se ha muerto el padre y el hijo Vamos, bien Como esta sea la temática general Vamos a pasar un momento entretenidísimo Mi luz revivió a Ori Y una nueva a Ori Era, floreció Uh, bonito Partida guardada, vale Creo que se han buscado una excusa para revivir cada vez que muramos La luz ¡Ah! ¡Puedo hacerlo! ¡Yu! Vamos Vale, esto es necesario No puedes hacer un juego de plataformas sin meter esta mecánica Ya está Pasamos del momento súper deprimente así A soltarnos la melena Buen trabajo, Ori ¡Yu! ¡Mira cómo salta! Vale, pinchos es igual a malo ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lame el pincho Lámelo Ah Vale, ok ¿Veis? No podéis hacer un plataformas sin esto El Mario lo tiene El Sonic lo tiene El Metal, el Luke lo tenía Aunque no era técnicamente un plataformas Tienes que poder hacer el imbécil Uh Tiene Interacciona bastante con el entorno Las animaciones son muy buenas Mantén pulsado para saltar más alto Uh, mira Reacciona si hace parkour Si hay parkour es bueno Uh Ahí arriba no voy a poder llegar todavía, eh De hecho no puedo volver Continuemos Ah, mierda Eso eran pinchos, ¿verdad? Lo de ahí abajo Menos mal que no me lo he comido Por aquí no puedo pasar Esto es lo que me faltaba un poco en Hollow Knight Agilidad Ah, puedo caer a través de plataformas Guay Maravilloso Eso es bueno saberlo Y esto tenía que ser algo que escondió Contenor de luz espiritual pequeño La luz espiritual se agregó a tu Quesito Encuentra más contenedores de luz espiritual Para ganar rápidamente puntos de habilidad Y si rellenamos todo el quesito Ganamos al Trivial Pursuit Así que eso está bien ¡Corre! No hay daño por caída Bueno, es saberlo Y esto debe ser malo Y debe pinchar Solo hay una forma de averiguarlo Ah, 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 ah Ok Eh, me queda un toque, ¿verdad? Y La vida Yo creo que quieren ser Como la silueta del árbol este de luz Pero es una lechuga O sea, yo lo miro y veo una lechuga O un repollo Así que perdemos nuestras lechugas Y morimos Uf El salto ese Eso tiene pinta de tóxico y tóxico es bueno Esto me recupera lechugas Buen trabajo Has encontrado una lechuga Son raíces del árbol Lechugas No sé si podría atacar a las lámparas Quieren ser atacadas Pues yo por lo menos quiero atacarlas Célula de energía Ahora puedes juntar y usar energía Recuerda que puedes usar la energía Para crear un vínculo de alma Y guardar la partida Eso de recuerda no No puedo recordar algo Que acabo de descubrir por primera vez Guardar la partida pulsando B Buen trabajo Uh, puedo guardar la partida Donde quiera Interesante Literalmente no sé Nada del juego He visto imágenes estáticas Ni lo he visto en movimiento Tú eres no bueno, ¿verdad? Me gustaría poder atacarte Eso lo han puesto para que te maten Y volver al punto de guardado, ¿eh? Aunque también he reaccionado un poquito tarde ¡Ven aquí, toro! ¡Yaja! Ahora entiendo lo que quería hacer Vale Dame tus lechugas Cuando llenas El Trivial Pursuit El quesito Obtienes un punto de habilidad O sea que tenemos habilidades que comprar ¡Toma! Hemos matado a un tío Bueno, ha sido un accidente Eso es lo que le diremos A los jueces ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Madre mía! Soy profesional en el juego Este está claro Pulsa B Un momento ¿Cerca de qué? Me he perdido lo que me has dicho Machacaré B en todo momento Me ha dicho que pulse B ¿Dónde? Porque si mantengo pulsado Es crear un punto de guardado Que es lo que acabo de hacer Porque Pulsa B para acceder En tu punto de guardado ¡Ajá! Entendido Vale Lo descubrí Porque no lo leí a tiempo Esto parece fuego Y fuego es igual a bueno Matar más Es más mejor siempre Estamos deprimidos Tenemos excusa Para ser violentos Las recompensas Flotan hacia Ori Esa mierda Siempre es súper valiosa Que las cosas vuelen Hacia ti Y no tengas que acercarte A ellas Pero llamas Es atacar Y atacar es bueno Permite reutilizar Los vínculos de Almerud El tiempo de enfriamiento Es que hay muchos Términos Que no conozco todavía Juego Y antes de tener Que recargar El qué Yo pillo fuego Aunque luego pillaré El imán espiritual ¿Cómo ataco? No sé Ah Creo que a lo mejor Es cuando voy a hacerlo Del punto de guardado Hago Una defensa a mi alrededor En lo profundo del bosque Ori encontró lo que había perdido El fuego del alma Para atacar a mis enemigos Qué malo En la luz azul ¿De qué estáis hablando? Continuemos para adelante No sé Dicen cosas en el chat Pero no me entero De la peli la mitad Dame tu luz Dame tu energía Lame la bola eléctrica Lame la... Si no sabéis lo que es algo Lamerlo Conseguiréis su información Y puede que su poder Mi fuerza está regresando Son... Soy... Navi He vuelto Chúpate esa Soy Sein La luz y los ojos Del árbol del espíritu Es... Es Navi También me guiaba Porque se lo decía El árbol Me perdí en este valle Cuando ella En amarillo Aflojó su agarre Puedo guiarte en tu viaje Si me permites que te acompañe ¿Quién es ella? Vamos a no guardarnos Información ya Pero no te muevas Oyes eso Ellos debieron seguirte Hasta aquí ¿Quiénes son ellos? Enemigos Ah enemigos Mátalos Navi a por ellos Por lo menos Esta Navi ataca No me acuerdo Dicho que tenías otro nombre Pero no me acuerdo Cual era Pero spamear botones Igual a bueno Mata a todo Y lame la energía Quiero puntos de habilidad Vale Podemos atacar No somos tan inofensivos Eso está bien Y podemos atacar rápido Esa es mi alma A mi arma Que por otro lado Sí Es alma en andaluz Su luz volverá a mí El árbol del espíritu Dijo esas palabras una vez En el valle Más allá de las cavernas Lo encontraremos Hay un camino más adelante Creo que voy a ser Un espíritu del bosque O algo así Guau Mapa Es grandecillo Parece Leyenda del mapa Esto es 100% Como el Hollow Knight Eh sí Golismear Fantástico Nuevo objetivo Encuentra el árbol Del espíritu Wui Oh Tenemos triple salto El tercer salto Es distinto Wui Eso está bien Ahí mi arma Eh Piu 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 Ya no sé avanzar Cortamos el live stream Aquí No sé cómo Eh Esos son ojos Dentro del árbol Ese que hay en el fondo También verdad Y mira también Puedo hacerlo para arriba Ejey La animación Ejey Y abajo La cosa es que en este juego No tiene viaje rápido Uff Eso va a ser Doloroso Pulsa cosa de ver Para ver el mapa Ah Hay un camino Por el que no fuimos Entendido Y me da la impresión De que se va a poder Eventualmente ir Por debajo del agua Venenosa Porque parece que hay camino Por debajo del agua Muy descarga Ajá Puedo cargarme las lámparas Sabía yo Y en cuanto pueda Me pongo lo de atraer Los objetos Para que las luces Vengan a mí Y no tener que ir a por ellas Uh Interesante Puedo cargarme A los pinchos También Y eso me vuelve a dar Lechugas Deliciosos Ey Hay más enemigos Ahora Au Au Me atacaba desde lejos Deja de tirar Cosas Que no las veo Que no me entero Vínculo de alma Está listo Ah Si puedo Hacer un punto de guardado Ey Uy Uh Bonita animación Mira como da vueltas Quita enemigo Deja de atacarme Que estoy saltando En un trampolín Dame imán espiritual Pero ya Y luego tengo que ver Cuáles son la mejor rama De recompensas Y voy a rusear Solamente esa rama De recompensas A ver que pasa Y todas requieren Ah no Hay algunas que requieren Dos y tres puntos De habilidad Vale No sé Matar más Es más mejor Ya digo en mi libro Pero a lo mejor Alguna de estas es interesante Más lechugas Las recompensas de vida Restoran el doble de vida ¿Quién necesita vida Pudiendo matar más? ¿Qué me da la última? Es esto sentido Encontrar áreas ocultas Esto será súper útil Para primera partida Siendo un metroidvania Que ya digo No me entusiasman Los metroidvania Pero este por lo menos El movimiento es ágil Podría A lo mejor gustarme Y esto de aquí ¿Qué tenemos? Deslizamiento aéreo Tiene buena pinta Si esta es de movilidad Aunque también veo Lechugas por aquí Tiene buena pinta Esta rama también De habilidad A lo mejor Cojo movilidad Pero es que Más llamas Es más mejor Vamos para abajo Que era donde teníamos que ir Que ahora puedo acceder A sitios Y te digo más ¿No había un sitio Antes todavía Al que no podía acceder Tampoco Porque había Una cosa de enemigos No sé si voy a poder Llegar por aquí ¿No era? Ah Pijo Vale Eso no se puede romper Había olvidado esa parte Aquí arriba A lo mejor Hay algo secreto Joder Pensaba que lo había roto todo No si me he roto todo No se ha visto Era de prueba Esa no valía Es mentira Era un sueño No tenéis pruebas Uh Ahí abajo Eso de ahí abajo Es algo Eso de ahí abajo Es definitivamente Algo que quiero Que no sabía No sabía que existía Pero ahora mismo Lo quiero Y lo llevaba queriendo Toda mi vida Y no lo sabía Pero hay una piedra Que no voy a poder Pasar Ah Hola tutorial arriba mío No te estaba viendo Yuhu Tenemos poder para mover piedras Nuestra figura paterna está muerta Pero somos felices igualmente Una llave de piedra Las llaves de piedra Son para abrir puertas espirituales Recuerda que cada puerta espiritual Requiere una cantidad diferente De llaves de piedra Vale Lo que usted diga Pero yo pensaba que Esta zona iba a ser Coger ese objeto y punto No me entero Cuando me disparan Los bichos esos No veo No consigo distinguir Los proyectiles No sé si tengo que ir Por arriba o por abajo Por abajo puedo volver A saltar para arriba Así que Más llaves de piedras Es más mejor Supongo Esto se va a romper No Sí Tal vez Llaves de piedra Esta puerta espiritual Bloqueó el camino La construyeron como protección Antes de que todo se marchitara Las llaves de piedra Deben estar cerca Las tengo ya Para llegar al árbol del espíritu Debemos pasar las cavernas del espíritu Y se encuentran Al otro lado de esta puerta O sea que esta No era la zona optativa Y yo que me creía Que había encontrado La zona optativa Y era todo feliz Porque había encontrado La zona optativa Y me está contando Que era la obligatoria No me dispares Que no veo Los ataques Nunca bien No sé por qué De esos enemigos Voy a ir por abajo Apenas los veo Son como demasiado Sutiles Impaciencia Si solamente hubiera dado Un paso más para adelante Hubiera dado cuenta Que no había más camino Por aquí Los pozos del espíritu Son estructuras centrales Que se utilizaban Para atravesar Toda nivel rápidamente Pero no decís Que no había viajes rápidos Me estabais engañando La luz de los pozos del espíritu También rellenarán Tu fuerza Siempre que estés cansado Lame la energía Uh Guardar partida Buen baile Teletransportame No hay teletransportes activados Vale Pues a por ellos Espíritu Y mientras no respawnen Los enemigos Está bien Y tengo que acordarme Que guardar Depende de mi propia Voluntad Así que debería ir guardando Eventualmente Por si las moscas Lo malo es que los enemigos Respawnean Pero farmeamos nivel Que creo que no valdrá Para nada Pero bueno Ábreme la puerta Cuando te convenga Gracias Lo bueno es que no hay que apuntar Madre mía Muchos caminos para ir Eso siempre me estresa En estos juegos No sé a dónde ir Lame esto Ah coño Había que romperlo Yuhu Paramento de energía Mierda Recarga la energía De las células de ori De las células de energía Que ya tengo Podría haber usado Para guardar antes Si lo llego a saber Por aquí no puedo venir Aún Higo putar Dame tu experiencia Esto puede ser vida extra Puede ser una lechuga nueva Solo para mí Tengo una lechuga Cada vez se van haciendo Más pequeñicas mis lechugas En la barra de vida Encontraste una lechuga No me engañas Ahora puedes almacenar Más lechugas Las lechugas son importantes Encuentra más lechugas Para aumentar tus lechugas Gracias Y ahí arriba Se podrá subir Eventualmente Con alguna especie De salto alto Seguro Dios Demasiados caminos optativos Lo bueno es que tengo El mapa en todo momento Míralo Eso es un camino Más claro Que nada Anda Arboleda vacía Túneles Hay señales No esperaba que hubiera señales Cavernas del espíritu Pues vamos Putos monos O lo que quiera Que sean Mono araña Se me alaban Se me alaban encima Y no No me entero Cavernas del espíritu Rompamos cosas Y vayamos por A ver Es una caverna Imagino que habrá que ir A lo profundo Para abajo De hecho Tampoco voy a poder hacer Mucho más Hay que buscar Dos llaves Ahora lo sé Joder Es que no consigo Entenderarme De cuando me atacan Esos enemigos Atraigo Con el poder Que he comprado A las cosas Más lejos De lo que esperaba Así que eso está Bastante Bastante bien Y por ahora El principio Es bastante facilillo Bastante asequible Solo he muerto Tres o cuatro veces Está bien Muchos caminos Que eso siempre Me mosquea Me estoy chocando La cabeza Contra la plataforma No puedo subir Sube ahí Creo que me he condenado A bajar para abajo Y ya está Ya volveremos Au No No vi el pincho Pero esto Está atacando Todo el rato ¿Sabes? Y que las cosas Se mueran a tu alrededor Me he dado cuenta Aunque va a ser un poco Cansino Está atacando Todo el rato ¿No? Muere Bicho Punto de habilidad ¿Qué quiero? Ah Reavivar Es reutilizar Los cristalicos Que acabo de romper Por primera vez Hace un minuto Y reduce el tiempo De enfriamiento No sé qué es También me podría Guardar los puntos No tengo por qué Gastarlos de inmediato Marcadores en el mapa A ver Sería bueno Pero casi prefiero Explorar así A lo loco Y lo que quiera ser Será triple salto Me gusta ¿Pero dónde está El doble salto? A lo mejor Es una habilidad Que gano Y ya está Cojamos esto Por tener una década Y luego ya iré Pensando en qué Hacerme Porque ahora mismo Tampoco sé Lo que hacer Con mi vida Ahora El doble salto Me podría interesar Me podrían convencer Para que cogiera Doble salto Si lo veo En la rama De habilidades Doble salto Es igual a bueno Hubo aquellos Que recorrieron La esperanza Ese es un yo Pero más grande Uh, tengo reflejo En el agua Cuando ella Arrasaba Y asesinaba ¿Quién es ella? Este es el árbol Del espíritu Lo esperaba Más grande La luz Del árbol Del espíritu Vive en todos nosotros Es la razón Por la que estamos vivos Es la razón Por la que crecemos Creo que es Návila Que me está hablando Cuando empezamos A buscarte Pasaron muchos años Fuimos atacados Heridos Asesinados Por nuestro enemigo Ahora Estos árboles Ancestrales Son todo lo que queda Acércate Y sienta La luz de Phil El espíritu Que vive dentro Lame el árbol Lámelo Ah Uh, escalar Por las paredes ¿Cuál ratilla? Pulsa repetidamente Para saltar Rebotar en paredes ¿No? Escala Ah, ah, ah Si lo mantengo pulsado No sea más fácil No Pero puedo hacer Saltos más largos No sé cómo He hecho antes Un salto más largo Célula de energía Ahora puedes guardar Hasta dos veces Y eso está bien Aunque imagino Que la energía Se acabará usando Para otras cosas Pero podemos Encabramarnos Por las paredes Y eso está bien Hacer así Jiji Bueno Vámonos Ajaja Nadie puede detenerme Saltar por paredes Ah, mierda Así pueden detenerme Los enemigos Que había olvidado Que estaban Estoy usando La cruceta No sé si debería Utilizar la cruceta O la palanca Pero con la cruceta Por ahora me apaño Aunque no esquivaréis A los enemigos Jamás No tengo más puntos ¿Los puntos de guardado Guardan La posición O el progreso También? Porque no sé Si merece la pena Crear nuevo punto De guardado Ahora mismo Guardan ambas O sea que si muero Tengo que volver a ver El árbol Y la escena De antes Es la pregunta Que estoy haciendo Tendría que volver A ver la escena Y todo eso Los monos estos Me caen regular Solo Siempre me pillan Necesitaré doble salto Para llegar hasta ahí Y ahí Hay otra piedra nueva Y me gusta Coger piedras Estamos recolectando Piedras En el juego este Somos Paleontólogos Esos pinchos Creo que no los voy a poder atacar No Mono Muere O si les puedo atacar No me queda claro Puedes reguardar En un punto ya creado Ah Hubiera sido una idea Sabía que aquí abajo Tenía que haber algo Mierda Bueno Guardamos aquí Siempre se me olvida Guardar Antes de romper La piedra Esa Puzzle Quería saltar dos veces Porque pensaba Que tenía ya el doble salto No sé por qué Por debajo Va a ser hasta más fácil No mires Confía en el poder De la fuerza Vale Voy a tener que parar Llave uno Adquirida Y Lame la energía Y me harán falta dos llaves Como antes Joder Siempre me dejo un cacho sin romper ¿Cómo es posible esto? Y ahora que lo pienso Por ahí podría haber algo escondido No hay nada Hagámoslo de una Vamos Au Buen trabajo Ay mierda Solo tenía dos Solo he entrado con dos de vida No voy a poder Au Dejar que los pinchos me hagan eso No se ha visto Era de prueba Agarra La cosa de agarrar Ori Mierda Mierda Tengo un plan No se lo esperarán Lo agarraré desde atrás Ajá Pero es que como estos dos Aterrizan en el mismo lado Uno me como siempre Tendría que moverme Pero es que prefiero Seguir agarrando la piedra Incesantemente Creo que me quitan dos de vida Estos desgraciados Por eso me han matado De dos toques antes Ya está Hemos superado La prueba de la piedra Ahora a ver si rompo Toda la barrera Y no me dejo Un cacho mortal Es que mira No le puedo dar a ese Si me muevo más para adelante Ah No hace falta doble salto Se podía llegar Todo este tiempo Dame esa piedra ¿Y qué es esa piedra? Framento de mapa de piedra Colócalo en un mapa de piedra Para desbloquear Un nuevo área del mapa Vale Ahora explícame ¿Qué es un mapa de piedra? Aunque imagino Que veremos uno Dentro de no mucho tiempo Sitios por explorar Por aquí abajo La vida Las lechugas Se me recagan Automáticamente Es que he cogido vida Por ahí No me he dado cuenta Esto es un mapa de piedra Si ya te lo decía yo Es uno de los muchos Marcadores antiguos Creados para Trazar el bosque De nivel En forma de Según crecía Falta una pieza Si logramos encontrar El fragmento de piedra Podríamos ser capaces De repararlo ¿Vienes conmigo? ¿Por qué? No estás prestando atención Navi de verdad Ya lo he cogido Oh Ok Creo que el El árbol va a estar arriba En eso que brilla Vamos Es un palpito Ah mira Y aquí estaba la llave Fantástico Pues esta área Está hecha Uh Además tiene desenfoque De movimiento En los bordes Cuando estás corriendo Queda Bastante chulo El efecto Un poco de desenfoque De movimiento Siempre Es bonito Si no lo sé Exageras demasiado Abramos la puerta Y guardaremos Para celebrarlo Pero esta zona Es medio tutorial ¿Eso lo puedo matar Desde abajo? Desde abajo Va a ser que no Pues Que se note nuestra Coordinación Ojo humano Y hacer un plataformero Sencillo Pues no puedo destruir A eso Que me ha pegado Ahí arriba Ok Se está yendo Toda la mierda Cancelar Joder Buen trabajo Ah mira Incluso se tiene que repetir El abrir La puerta Te guarda Absolutamente Todo Todo Es casi Como un punto De guardar En un emulador Se guarda Todo Todo el progreso Porque a veces Es culpa del mando Me daba el sol En la cara Es una conspiración Au La noche me confunde Porque me acerco a la planta Y no podía Salta 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 Dame lechugas Las necesito Para vivir Tanta crisis Tanto Que estaba el bosque Fatal O sea Aquí nos hemos encontrado Lechugas Para parar un tren Y lo que quiera Ser eso de abajo Que me gustaría cogerlo También te digo ya Como cojo eso Como accedo A su dulce Dulce Néctar Creo que va a ser Por ahí abajo Espérate No será por aquí Eh No Esto es una pared Vale Directo a la bala Mierda Nunca miro mi vida Para que no se abra A la puerta Otra vez Que ya me he cansado De ver la animación Voy a guardar ahí No se ha visto Tenemos otra lechuga Si será por lechugas Quieres saltar bien Porque a veces me quitan No Siempre me quitan Dos de vida Es que empiezo con cuatro Pienso que tengo tres de vida No se por qué Si me agacho Podrán pasar por encima De mi cabeza La respuesta va a ser Que no Y ni siquiera Lo voy a intentar Pero a veces Yo le doy al botón De salto Y el juego dice Pues no me apetece Sabes lo que te digo Que la culpa no es mía Vamos Estaría feo Y a lo mejor Por aquí ¡Ajá! Lo sabía Ha merecido la pena Que es esta puerta Yo quiero acceder A la bola brillante Estas puertas de energía Fueron selladas Por espíritus del pasado Si juntamos Las suficientes células De energía Abrirán un camino Ah, tengo que sacrificar Mis células de energía Y ahí hay una célula De energía extra Y un rayo láser No tenía que haber guardado Hubiera tenido Dos células de energía Pero a lo mejor Ha respawneado La célula de energía Necesito cuatro células De energía Para poder abrir Esta puerta Sabe Dios Cuando volveré aquí Porque a mí Se me va a olvidar Más claro Vamos Estoy seguro de ello Vamos a llevarnos bien Plataformeo Que las paredes El plataforma de las paredes Y ahora nos llevamos muy bien Ahí no puedo acceder Sin un doble salto Eso Pero hay una llave Ahí arriba Así que puede que el doble salto Me lo den en breves Hablando de células de energía Aquí tengo otra Pero otra No son otras dos Me tengo acostumbrado Al salto en las paredes Se me hace Un poco Antinatural Dispara ya Que estoy esperando A que dispares Para poder hacer esto Lechugas La animación Queda muy bonita Pero Me cuesta un poquillo Dominar los saltos Esos Pues no sé cómo coger El cuarto cacho Ah Claro Puedo pasar paredes Por abajo Y eso O suelos Ramas Lo que sea Au Buen trabajo Dos por el precio de uno No me voy a arriesgar Ya tengo las llaves Ábreme Ábreme Es como un conejico Cuando miro para arriba Es una especie De rata Conejo Aún no estoy seguro De lo que es Me han contado Un sombrío Dormido Inmóvil Creo que eso es el árbol Hablando Que es ese árbol De ahí Pero Miraré por aquí A ver que hay ¿Puedo lamer algo? No Hay una barrera De las azules Que seguramente Necesita energía Para abrirlas Oye Tú árbol Podrías darme energía Le Contamos a Ori Acerca de su voluntad Mal encausada Si tú lo dices Porque a mí no me han contado Nada Aún no sé Qué estamos haciendo Eso de contar Es un término Muy amplio Me parece a mí Para vosotros Ori el árbol del espíritu Debe usar sus últimas Debe usar sus últimas fuerzas Para salvarte Podía haber salvado A mi papá oso Y no lo hizo Ahora ven y escucha nuestra historia Fue la noche De la ceremonia de la luz Ella odiaba nuestra luz Calla No eres mi auténtico padre Estúpido árbol Lancé mi llamada a Ori Pero mi hijo nunca llegó Porque El papá oso me dijo Que la luz era mala O algo El árbol va a ser el jefe final Lo tengo claro Ella Quien quiera ser que sea Seguro que es buena Y es todo un malentendido Y ella puede que sea ese pájaro Ya digo Cero idea del juego Uuuu Búhos El 2 no iba de búhos Creo que van a tener Más importancia Bueno Es una especie de búho Águila Rara Nah 100% un búho Uuuu Quiero esa luz No sé lo que es Pero lo quiero Todo lo que sea brillante El juego me ha dicho que es bueno Y que es pa' mi Ok ya sabemos donde ir Kuro robó a Zane Fue el fin de nuestros días Zane es la luz esa Y puedo lamerla Pregunta Recibiste la luz El árbol del espíritu Él puso nuestro destino en tus manos Escucha con cuidado Pues debes entenderlo Lamer cosa de energía ¿No? El árbol del espíritu Daba sustento a los tres elementos de luz Y ellos a su vez Daban equilibrio Y mantenían a salvo a nivel A ver si lo entiendo Me he despertado Un hada mágica me ha dicho Que vaya a ver al árbol del bosque Al árbol del espíritu Al gran árbol básicamente Y que tengo que encontrar tres fragmentos ¿Verdad? Y cuando coja y ponga los tres fragmentos juntos Consigo la espada maestra también Elemento de agua en la copa del árbol guinso Elemento de viento en las profundidades de las ruinas desoladas Elemento de calor Fuego ¿No conocéis el fuego? Elemento de calor bajo los fuegos del monte Joru Si habéis dicho fuego además en esa frase El calor no es un elemento Yo quiero Templo del agua Templo del fuego Si tiene pinta de que va a ser templo de cosas Yo quiero Tungsteno El elemento Tungsteno Es el mejor elemento Bueno mentira También está el Circonio Para restaurar a nivel A su ser anterior debemos reavivar su luz antes Antes de que sea demasiado tarde Perdón he leído media frase solo No El Wolframio Wolframio Podría haber Tenían que hacer un juego Tenían que hacer un juego que fuera así Tienes que ir a Restaurar los elementos Tienes que ir al templo del potasio Al templo del platino Al templo de Y así Y al templo del hidrógeno El primero lo encontraremos Más allá de la caverna de las arañas En la que la copa del árbol En la copa del árbol Donde una vez fluya el agua Que vayamos primero al árbol Vale Pues es un poco lineal para ser tan metroidvania esto Aunque luego conseguiré poderes Y podría hacer a sitios nuevos seguros Pero Sobre todo bajo el agua Estoy seguro que luego el agua venenosa Voy a poder nadar en ella Encuentra el árbol guinso En otras palabras Ve hacia la derecha Supongo Cuidado Ori El suelo es inestable No me digas lo que puedo Y no puedo hacer Me has engañado ¿Por qué me engañas? ¿Eh? ¿Por qué me engañas? ¿Qué te echo yo a ti? ¡Wiii! El suelo divino En cuanto pase a la derecha Se rompe ¿No? ¡Ah! Espérate ¡Mono! 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 ¡Mono rompe el puente! Desgraciado La madre que te parió Un momento Salta por encima Eso no es saltar por encima mío Vuelve aquí Vuelve aquí Rompe esto Eso de ahí Gracias Acceso a zonas nuevas Ahí va De hecho Esto es una zona antigua Y he caído más De lo que me hubiera gustado caer Gracias a Dios Esto es un punto de guardado Perdón Vamos a romper Cosas de romper Pero antes Por ahí abajo No puedo pasar Vale Si me agacho y salto Hago volteretas hacia atrás Ya está Ya tengo excusa Para avanzar menos todavía Vamos a pasarnos el juego Dando volteretas hacia atrás Además ya tengo título Para el vídeo ¿Se puede pasar el juego Solamente dando volteretas Hacia atrás? Las típicas cosas Que están de moda ahora Me paso no sé qué Solo haciendo esto O puedes hacer esto O puedes pasarte este juego Solamente haciendo esto Ya tenemos título Cleanpade Buen trabajo Ori ¡Wii! ¡Mono! Ven a mí Supongo que eres un mono No lo sé Mira yo también sé saltar ¡Auch! No ha funcionado ¡Qué lástima! Habrá que volverlo a hacer ¡Yuu! Porque solo respawneo Con dos de vida Oye tú no me recargabas La energía Recárgame la energía Manda huevos Que me respawneéis aquí Pero con media vida No sé por qué A dos lo que íbamos ¡Wii! Me da igual No progresaremos Nada en absoluto La respuesta Si se puede Va a ser no Porque me he cansado Pero una más De recuerdo Para el camino En plan Pasarse el Mario 64 Sin saltar Y cosas así O sin coger ninguna moneda Que ya me dirás Que utilidad tiene Buen trabajo mono Ahora voy a ver A coger mis pingües beneficios Que son Energía Y poco más Tienen un puñado de vida Los desgraciados Estos Y aquí hay Vamos a guardar Aunque a lo mejor Cabe la posibilidad De que el camino normal Me hubiera llevado Hasta aquí De todas formas No Tenía que venir Por aquí abajo Pienso que estoy entrando En sitios secretos Y estoy entrando En sitios obligatorios Todo el rato Me quiero pasar de listo Y decir Mira Puedo llegar a sitios Y encontrar cosas ocultas Pero no voy a encontrar Nada oculto Voy a conseguir Encontrar lo básico Y obligatorio Pronto tendremos Que poder destruir eso No sé cómo Pero de alguna forma Sigamos yendo Para abajo Aunque me han dicho Que vaya al árbol Que estará Arriba En la superficie Pero Cosas que brillan Es igual a bueno Experiencia Pudiéramos Conseguir una habilidad Nueva Voy a tener que echarle Un vistazo Al árbol de habilidades A ver Que tal Uy Vamos a saltar De pared en pared Me gusta eso Que cuando te Encaramas a algo Cambia la postura El personaje De hecho Cambia también Las poses Oh Hostia Mira cómo mola esta No sé Está bien animado Y eso Ayuda bastante A la fluidez Sobre todo Es muy fluido Y responde a tiempo Cuando hacen las cosas No como Ori Porque me parece que Ori Lo han puesto dificultad Por poner O sea No como Hollow Knight Me parece que le pusieron Dificultad por ponerle Porque estaba de moda El puñetero Dark Souls Y yo qué sé Dark Souls No me entusiasma Metroidvania No me entusiasma Pues menudo combo Más potencia De las llamas Es más mejor Los marcadores En el mapa Creo que no me hacen falta Curarme más vida Puede que me haga falta Porque he muerto Unas cuantas veces De forma muy patética Crear un vínculo de arma Recarga una célula de vida Hombre Eso no está mal Pero Así te recargas De todo Lo que pasa Es que el deslizamiento Aéreo Me gustaría Pero necesito Llama cargada Eficiente Que no sé Dónde está Vamos a coger La llama De chispas En principio Pero tal vez Me gustaría esto Y tal vez Me gustaría Me gustaría Llegar al deslizamiento Aéreo La movilidad Creo que sería útil Para llegar a sitios Que no se deberían llegar Y probablemente Encontrar cosas secretas Por aquí he ido ¿Verdad? Sí Y me gustaría Deslizarme Por aquí abajo No he venido Vine cuando morí Ajá Aro El espíritu que murió aquí Era fuerte y valiente Escucha su voz El ser capaz De encontrar nuestra luz Dame tu luz Pero dame algún poder nuevo Llama cargada Mantener pulsado X Eso está bien Pero yo creo que esta habilidad Puede que fuera optativa Me gusta Esto tiene que ser obligatorio Ahora tengo acceso A nuevas cosas Muchas nuevas cosas De hecho podría volver Hacia atrás Porque había cosas nuevas Cárgame la energía Estoy sin energía No tenía que haber roto la bolica Ah Hay otra cosa de ahí arriba Para la energía Menos mal Gracias Gracias Ah Es experiencia Bueno pero Es una posibilidad nueva Ahora A lo mejor se va a hacer un poco cansino No atraigo las bolas de energía Tan lejos como yo Me gustaría Pero si vuelvo hacia atrás Sabes como idea Y esa parte de abajo Es obligatoria No lo parecía Para nada Hay una pared Que podía romper En el bosque Encantado Mágico Del principio De hecho puedo romper Una pared aquí Muchas decisiones Demasiadas No me gustaba Valle del viento Aquí definitivamente No teníamos que venir El pájaro ese Me está mirando mal Y me está diciendo Aquí no tenías que venir Hasta... Tío de perra Joder Madre que me parió Última vez que vengo A los sitios sin invitación Pero bueno Pues ahora os voy a joder el barrio otra vez Venid aquí cabrones Poder de bola de energía Navi Pégales Gracias Tengo que huir más El mono hubiera podido romper esto El mono hubiera podido romper esto Está carcomío Tiene carcoma Carcoma O termitas Probablemente termitas Tenía que haber dejado que el mono Saltara aquí Mierda Estoy seguro Ya verás como no va a tener nada que ver Pero parece Creo que no tengo que estar en este barrio Vamos Me parece que es el barrio equivocado Joder con los pajaretes De hecho el juego me decía que fuera hacia la derecha Y yo estoy aquí Todo feliz Muchos enemigos que no he visto nunca Y creo que necesito doble salto Volveremos aquí luego Pero... Aún tengo una zona que explorar abajo Luego volveré aquí Porque quiero ver Si puedo Hacer que el mono Supongo que son monos Me parecen monos No sé por qué Los que saltan Que seguramente sean otra cosa Podrían romper eso Eh... ¿Y dónde estaba lo que buscaba yo? Había una puerta Azul En alguna parte Pero no recuerdo Donde exactamente En el camino Para venir para acá Podría haber guardado Por arriba Voy a guardar por aquí Que estoy cerca de la salida No vaya a ser Y debería haber otra piedra azul Por aquí abajo Anda Si puedo volver a seguir más rápido Vamos a empezar ya Volviendo para atrás Pero... ¿Alguien recuerda Dónde estaba la puerta esa? Tengo un mapa El mapa no me ayuda ¿Y cómo podré entrar A ese burejo De ahí? Ahí Que es donde estaba Una célula de energía De esas toguays Me gustaría Anda Puedo hacer más zoom Para afuera Y me salgo del mapa ¿Dónde estaba la puerta Es azul? Porque el mapa No me ayuda Porque no he puesto La leyenda En el mapa Esto es el mapa Es espiritual Esa cosa azul La quiero Porque más energía También es más mejor Me gusta el movimiento Cuando salto Por encima De una plataforma Que hace parkour Así guayba Hace como que se impulsa Pero te voy a hacer Más cerca yo creo Esos detallicos Tontunos Son lo mejor Me encantan Au Volviendo para atrás Y progresando Menos cinco Aquí no llegué A venir yo O si Ah si Que vimos a los espíritus Y esos Pero arriba Había pues nada Esto no es ¿Verdad que no? Ok No Ah aquí Me enseñaron A saltar por las paredes Uy Pero uff Cuidado con el pincho Ese pincho no lo veo No sé Hay algunas cosas Que se me confunden Es el único problema Que le veo Es demasiado bonito Algunas cosas Se confunden Si están en el fondo O están en el primer plano Y te pueden herir Y los proyectiles enemigos También me cuesta verlos Pero eso a lo mejor Es problema mío Pero algunas cosas Como que se Funden Tanto color pastel Tanto efecto así Difuminado No tienen Mucha definición Las cosas Y me cuesta A lo mejor Distinguir Lo que me puede matar Y lo que no me puede matar Y ahí arriba No puedo llegar Y me he perdido ya Por si que había alguna duda No estoy volviendo No Estúpidos monos Morir Voy a guardar Aunque a lo mejor No es la mejor De las ideas Pero si antes podía llegar De esta piedra Pues no puedo llegar ahora Voy a guardar Pero ahora ya Si que tengo que volver A encontrar la salida Por mis propios medios Por lo menos Las piedras están Donde las dejé ¿Para qué He hecho yo esto? ¿Dónde estoy? Míralo Ahí en el agua Definitivamente se puede bucear Si es que lo sabía yo Uh Ahí hay un camino Que no hemos visitado Y ahora puedo visitar Porque puedo escalar Por las paredes Interesante concepto No Dios mío Voy a tener que dar más vueltas Que un tonto Vamos a explorar Sitios donde no nos han dicho Que vayamos Bien ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Es por No puedo esperar Que me den el segundo salto A lo mejor tenía que haber Progresado normal Y ya está Que seguramente al árbol Va a haber que volver Por aquí Por ejemplo O era por arriba Donde no podía avanzar Creo que era por arriba Donde no podía avanzar Esperar Porque creo que ya he encontrado La puerta Mágica y misteriosa Ajá Lo sabía Lo sabía Definitivamente no ha sido casualidad Y si no mirad el baile No podéis hacer nada Para demostrar que miento Ahí arriba a lo mejor hay algo Scalaori Acabo de volver A donde he empezado Toda esta aventura Ridícula Y hay zonas ahí sin explorar Que a lo mejor debería explorar Esto ha sido inútil Pero muy 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 bastante inútil ¿Qué ocurre si voy por el camino normal? En rápido giro argumental ¿Sabes qué? Vamos a seguir el camino normal ¿Qué hubiera pasado Si hubiera ido para adelante? Como los de Alicante Oye Ori No me rebotes en las paredes Y escala Que a lo mejor hubiera estado cerrado Y no hubiera podido avanzar Ya lo verás O tal vez sí Porque claro Es Metroidvania Y tiene que haber muchos caminos Sáltame Le quiero dar al botón de salto Antes de que Ori Aterriza en la plataforma Y entonces Pues claro No salto Escala Ori A veces No sé si es que mantengo pulsado El botón del lado Y salto hacia el lado contrario En la pared Madre de Dios Que no es que sea un desafío De plataformas Teóricamente muy complicado ¿Por qué Te vuelves más pequeñín Y sigues vivo Porque he explotado? ¿Por qué he explotado? Au ¿Qué demonios? Muérete de una vez Del todo Estúpido enemigo Creo que cuando subo de nivel Creo una onda expansiva Que mata a los enemigos Y me ha confundido muchísimo Pero tengo un punto de habilidad Que debería poner No sé dónde Ahí no puedo llegar ni de coña A la izquierda me refiero Lechugas Esas bolas Estoy viendo un montón de ellas Y me están tocando las idem Porque no puedo Acceder a ellas nunca No, no te muevas No vale moverse No vale moverse Pensaba que eras un matojo Au, au, au La madre que le he hecho Se ha dividido en 100.000 ¿Será cabronías? Voy a guardar Aunque no sé si Al final quiero volver hacia atrás Porque esto Avanza Y aquí esto también está Carcomío Como si se pudiera romper Ah, ahí abajo ya estuve Vale Sé dónde estoy En una posición relativa Claro Llegamos al maravilloso mundo De las telarañas ¿Qué es lo peor que puede pasar En el maravilloso mundo De las telarañas? Nada malo supongo Vamos Sería muy raro Mira las yaya arañas por aquí Y puntos de energía Me pides más, eh Pero me voy a poder Que brille Tu, 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 tu Tu, 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 tu A ver Eso es una trampa Descarao, ¿verdad? O sea, no me voy a poder Encaramar ahí tan fácilmente Esos son telarañas Las telarañas sirven Para poder detectar A sus presas Y dejarlas atrapadas De cabeza que vamos El resultado ha sido Mejor de lo esperado Esperaba que fuera una trampa Y ver alguna escena de vídeo O algo en la que una araña Me intentara comer Pero no ha sido el caso Pero de todas formas Hay sitios sin explorar Ahí abajo Que me gustaría explorar En contra de Mis principios Voy a volver Hacia atrás De verdad Aunque si bajo Abajo A lo mejor Aún puedo acceder A esas Zonas Porque esto Cae bastante O a lo mejor Me he quedado atrapado Para toda la eternidad Una de dos De perdidos al río Ok Esos abajo son pinchos ¿Verdad? Eso responde a mi pregunta Vale Por abajo no era Pero de todas formas Iba a volver Para atrás Odio a esos enemigos No sé lo que son Exactamente Pero me caen mal Porque luego se dividen Y encima Es que pueden saltar Y pillarme en la pared Que pensaba Que estaba seguro Si bajo Por aquí Es un viaje rápido Entre comillas Hacia donde ya estaba Por aquí Por eso he guardado Porque me lo olía Vale Zona por explorar Aquí arriba Enseguida Ah pero es que No voy a poder llegar ahí Esa zona ya la vi antes Pero no puedo Vale Misterio resuelto Continuemos Ahora que quito más Con las bolas de energía Estas La cosa Los enemigos normalitos Por lo menos se mueren Un poco antes Son menos peligrosos Por ahí abajo Ya estuve ¿Verdad? Estuve Por arriba Por arriba No he ido Y creo que no puedo ir Porque no llego Salvo que Tampoco llego Está medio Ok Otra zona Que no puedo explorar Pero Y si vuelvo Al principio ¿Qué pasa? Ah Había pinchos Que no voy a poder superar Imaginaba Que podría saltar Por ahí Nada No, no puedo No puedo aún Pero imagino que luego Se podrá volver Seguro cuando tengas Doble salto Y deslizamiento Y no sé qué movidas Se me está Olvidando Invertir mis puntos Luego lo haré Si consigo dos de una Pues mira Así parece que Mejoramos más Vale Tengo el poder De la escalada Tengo el poder Del parkour ¿Qué hay aquí? ¿Y puedo lamerlo? Oh, y esta estatua Luce familiar La he visto antes Se parece un poco A papagoso Lame la ¿No? Historia Flashback Encontraron el hogar Oh, míralo Sí Es abuelo oso Con papagoso Que no son osos Pero será algo parecido Del niño que abrazó Nuestra luz Lo recuerdo Hace muchos años Cuando el brote de espíritu Era solo un brote Pero tú no eras Mi alma Naru La joven Nos cuidaba Siempre que podía Naru 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 no era el pájaro Ese que era malo Y esto está muy oscuro Oscuro es malo Túneles de raíz negra Curioso Escala Ori Vamos a llevarnos Bien No sé ver Y me hace falta ver Han puesto Cuando ponen esto así Que no es reto Ah, es para no dejarte escalar No, sí podía escalar Pero había pinchos Que no podía ver No llegó No sé qué es esto Pero brilla No funciona No puedes crear Vínculo de energía En la zona No segura Eso no me inspira La mayor de las confianzas En mis posibilidades ¿Qué me está matando? No veo ¿Tendré que volver a ver el vídeo? Creo que Tengo que volver a ver el vídeo Madre mía Es Un punto de guardado De verdad De verdad De verdad Guardaré Aunque sea después De haber visto esta animación Pero me gustaría Adentrarme en las profundidades En las que definitivamente No tengo que adentrarme todavía Pero ya que hemos venido Para acá Al final estoy explorando De más Ya que he venido aquí Que por lo menos Se note Que no pareja Que hemos venido Por venir Bla, 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 bla Eh, guardar Y me voy a esperar A tener dos puntos de habilidad ¿Por qué no? Así consigo más cosas de una Que podría Hasta estar bien ¿No puedo llegar ahí arriba? No lo parece Y... Yuju Alejo Eso, pinchos Pinchos es malo Pinchos es malo Gracias, plataforma azul Nooo ¿Cómo se rompen las plataformas azules? Hay otra esfera luminosa De las que he visto tantas Ahí al lado Pero no puedo cogerla De hecho, no sé ¿Qué hago aquí? Ah, sí Venir para acá Esas puertas azules Se tienen que poder Abrir de alguna manera Puedo guardar aquí Me dejan guardar aquí No debería Pero es una posibilidad A lo mejor sí que puedo hacer Esta zona ya La zona esta de las ánimas De los espíritus No rebotes así No rebotes así Ahí había algo Algo que podía lamer Seguramente Es un animal Le gusta meterse las cosas en la boca Así sin... Sin saber lo que es Somos una especie de perro Gato Mono Espiritual Me ha pasado Mi muerte sea dolorosa Tenía que haber guardado Ahí había algo Ahora, el problema va a ser Volver después Pero ya me comprometió De hecho No sé si voy a poder Volver después Voy a comprobar Que no me estoy metiendo Donde no me llaman Que seguramente no No creo que esté rompiendo El juego Estará todo esto pensado Pero si Aterrizo en esta plataforma ¿Luego puedo volver Desde aquí? Que es la duda Que tengo Porque si puedo No sé cómo Acabo de desviar Una bala con la explosión Uh, la he desviado Yo creo que esta zona Se va para después Pero Ni me lo digáis Prefiero golizmear Me pasé el juego Y nunca fui a esa zona Pues eso es una buena Señal De que esto es súper Adaptativo Y no me vale Para absolutamente nada Así que Más motivos Para venir No voy a poder No voy a guardar Ahí abajo Por si acaso No tengo forma De escapar Porque no tengo Técnicas de movilidad Rollo doble salto Ni deslizamiento Ni similares Pero ya me comprometió Menos mal Que no había pinchos aquí Porque los enemigos No son muy difíciles Por ahí arriba ¿Se puede ir? Nah, pero no puedo No realmente Ori, no te suicides ¿Qué es esto? Lámelos, lámelos, lámelos Lámelos, lámelos Es naru, pero Lámelos, lámelos ¡Yú! Uh, brilla Es una luz ¿Puedo plataformear Mientras tengo la luz? Puedo atacar Pero creo que mi rango Se ha visto reducido Ok Eso es malo Jugaste normal Esta es la versión Definitive Edition A lo mejor Tiene cosas nuevas A lo mejor Es que esto es nuevo Vale La luz es igual A quitar puertas Y quitar puertas Es una cosa Que necesito hacer Para avanzar Por algunas zonas De por ahí Pero el problema Es que no puertas No plataformeo Hablando de no plataformeo Esto es no plataformear También Seguiré intentándolo Aunque no valga Para su tanto Nah, y te digo más Vamos a progresar Menos aún ¡Wii! Que creéis que lo había olvidado Pero no Solo vale dar Volteletas hacia atrás Llega aquí ¡Uy! ¡Eeeh! ¿Por qué voy a comerme Los ataques En lugar de esquivarlos? Podría haber saltado Pero he decidido No hacerlo No sé por qué Tengo que llegar Aquí sin poder Plataformear Creo que no voy a poder Creo que esta zona No me la voy a poder pasar ¡Calla! ¡Ja! Puedo ir hacia la izquierda ¡Qué concepto! ¡Ok! Eso tiene más sentido Y hay algunas Que aparecen Interesante Lo que pasa es que No sé saltar Vale Ah, tengo que saltar A esa de la izquierda Algo más por aquí Nada más por aquí Y... Llega Ah, me ha dado lechuga El enemigo Guay Hasta donde nos quiera Llevar esto Oye tú No vale campear Desgraciado Acércate aquí Ah, son arañas No he perdido La bola No es todo lo malo Y no he perdido La vida Pero si podemos Progresar Debería guardar Tal vez Ya me he comprometido He guardado Con la bola Enristre Que sea lo que Dios quiera ¿Me han recargado Alma? No me campes Yo también sé Vale Progresamos adecuadamente Y te digo más No puedes crear Vínculo con enemigos Cerca Pero estamos volviendo Esta zona ya estuve antes Guardaré Lo que pasa es que Ya digo que No sé si puedo volver Imagino que sí Porque si puedo Llegar hasta aquí Sin el salto Y tirarme aquí abajo Algo tendré que hacer Esto rojo Me da la impresión De que debe ser algo Que a lo mejor Puedo utilizar Como con un poder Que no tengo O simplemente Están para iluminar No Son interruptores Son interruptores Au Muerte por pinchos Son interruptores Que cuando los pulso Activan las plataformas Vale No me había dado cuenta Que se había movido Nada fácil Plataformeo simple Como todo brilla tanto Me confunde Ok Fácil y sencillo ¿Veis? Fácil y sencillo Como iba diciendo ¿Para qué esperarme A ver lo que va a ocurrir Pudiendo saltar directamente A las cosas que brillan? Es que brillan Tengo que intentar Lamerlas Digo eso no sé lo que es Me tiraré Seguro que me hará saltar Pero me tiro de todas formas Vale Esperemos al láser ¿Cuánto tiempo tenemos? Vale Decente Ahora sí Ok Tengo que mantener pulsado El botón de salto Tranquilidad Tranquilidad No hay prisa Aunque a lo mejor Esto está hecho Para poder hacerlo todo De una Eso lo hemos atravesado Un poco cuando estaba activo Pero no voy a ser yo Quien cuestione al juego No me hace falta energía Vamos a guardar No voy a ser yo Quien le lleve a la contraria Vamos ¿Para qué quiero esta bola? Exactamente Y porque hay una plataforma Que baja Deberíamos estar yendo a subir Pero esto va para abajo ¿Podré conseguir una esfera luminosa De esas? Puede ser que vayamos A la izquierda Puede ser que vayamos Hacia la esfera luminosa Quiero esa esfera luminosa Dame la esfera luminosa Que seguramente me da energía Casco, porro o algo Dame la bola grande Es grande y luminosa Célula de habilidad Es un punto de habilidad directamente Y por suerte El quesito del trivial Me lo conservaba En el progreso que llevábamos Porque si no Me hubiera enfadado Es un punto gratis Fantástico Bueno, gratis Solo hemos tenido que entrar aquí A la zona esta maléfica Que por suerte Parece que hay algo escondido Ahí a la derecha Pero está explorada En su totalidad Con un poco de suerte Solo nos hemos tenido Que meter aquí Al núcleo del mundo Y cargar Y hacer trabajos pesados De cargar Bolas En unas condiciones Bastante precarias La accesibilidad Como siempre digo En estos juegos Está regular Esto no te pasa La inspección Pero ni de coña Por ahí ya vinimos Ergo para arriba No sé por qué Sigo cargando Con la bola Pero Au Vamos para allá Ah Aquí está Vale Para algo Teníamos que seguirla llevando Será hijo Me ha dado Dos por el precio De una Se ha ganado El sueldo Después de morir Pero me ha pegado Dos por el precio De una Me cuesta ver Las mierdas Esas Hay mierda Y la experiencia Que veo aquí Se ha perdido ¿Alguna plataforma Quiere ser mi amiga? Si salto por aquí Ya puedo volver Hacia el principio Pero ahí arriba Pero ahí arriba hay energía También o algo Y puede que aún haya Más plataformeo por arriba De hecho Estoy seguro ¡Ajá! Esto no se acaba Pensaba que íbamos a acabar La zona esta Pero nada más lejos Pues nada De perdidos al río Ya nos hemos comprometido Y aún había cosas Por ahí arriba Que he visto Se me olvida Que puedo hacer esto Aquí en el huequecico Había algo Ah, oye Abuelo oso Papá oso Lo que seas Si te bailo Si te hago un ritual ¿Me sale alguna escena nueva? Guardaré Tus huevos No te importa ¿Verdad? Oye Tengo puntos de habilidad Tenemos Llama cargada Incrementa el radio Y el daño De las llamas cargadas A ver Las llamas cargadas En realidad Las utilizaré Para abrir puertas No para defenderme En principio Así que esto No me hace súper mega falta Más atacar A más gente Es más mejor Eso sí Cogeré los marcadores En el mapa Al final Estoy yendo A todos los palos A la vez Pero me gustaría Llegar a esto Lo más rápido posible Vamos a ir por movilidad Pero es que al final Estoy haciendo todo Pero como esto No me hace tanta falta A lo mejor Me espero Y la barra de ataque La dejo para luego Quiero conseguir El deslizamiento aéreo Porque suena bien Y a lo mejor La tarea esta De cargar con bolas Se nos hace más amena A ver Digo El rayo láser No parece que se corte Pero si se corta A base de plataformas Sí, pero ahora mismo Está Déjame que vea otra vez Cuando se corta Que tengo un punto de vida Fallo Vamos a ver No te voy a mentir Me parece un poco Falta de respeto Lo que habéis hecho ahí Mierda Pensaba que estaba antes Creo que si no voy cargando Con la bola Puedo pasar por allí Y ahora que sé A qué altura está A lo mejor puedo hacerlo Aunque a lo mejor Es una cosa Que haya que hacer después Pero Bola Espérame aquí Volveré Aunque lo más probable Es que no No puedo ¿Pero le podré engañar? Ya No estamos buscando progresar Eso Que os quede claro Desde el principio ya Cuanto antes mejor Estamos buscando Ajá No me vale de mucho Déjame escalar Yuhu Au Tenía que haberme lo imaginado Bueno, vale Dejémoslo por ahora Pero volveré Vaya que sí volveré Cuando pueda hacer El deslizamiento aéreo A lo mejor podría pasar rápido Por allí Mierda Tenía que haber Invertido en la movilidad ya Ahora voy a tener que volver aquí Y este sitio Me da cosica Aunque si puedo dejar La bola de luz En la entrada A lo mejor puedo hacer Esta zona rápida Si tengo que volver aquí De todas formas Me meto unos fregaos optativos Que no me llama nadie Eso Eso aguanta tiempo Ah, claro Es que lo activa mi bola Un segundo Ya sé lo que quieres decir Me juego Me extraña Que no me hubieran hecho Hacer eso antes Dejar la bola Por ahí En algún lado Se ha apagado mi bola Pero se ha encendido La estatua Y tiene el poder Del sol En los pantalones Buen trabajo equipo Abajo que vamos Y bien Dejar el punto de guardado aquí Me ha fastidiado alguna cosa Despierta Electroshock Reanimarle Vive Vive maldita sea ¿Y qué ha sido De mi bola? He perdido La bola Y necesitaba La bola Para cosas ¡Ey! Aquí ha vuelto ¡Yuju! Buen trabajo Bola Creo que tenemos que dejar La bola en el pedestal De hecho La animación Lo va a hacer solo Venga No pesaba tanto Tío Si has hecho Plataformeo con ella Se está erigiendo La estatua Yo no digo nada Pero con la forma Que tiene No Se me ocurre Nada bueno Que pensar Ah Tenemos luz Por lo menos ¡Oh mira! Aunque no esa luz Se había debilitado En esta neblina Dispersó la oscuridad Que solo va a estar hogar Ya lo he visto No hace falta que me comenten Las cosas que ya he visto Y eso a lo mejor Ahí abajo es algo X buscaba a Naru Pero cuando Llegó ella Ya no estaba Él era rápido Como el viento Y corrió apresurado Pero rodeado de oscuridad Rodeado de oscuridad Se perdió Pues como yo Dame tu luz Habilidades No tengo Ya están gastadas Correr rápido Dices Para pasar por Por Bloques que se caen Dices Lo acepto a regañadientes El poder Pero aquí abajo Pudiera haber algo Como muerte y destrucción Pero ahí También plataformeo Que no es muerte y destrucción Luego hay que bajar para allá Pero antes Uy No era el botón Que le he dado Era este botón Buen trabajo Todo está saliendo Estupendamente Corre Corre Yujú Un mapa Pero ahora deberíamos tener iconos En el mapa ¿Veis? Os dije que aquí había algo Pero no sé cómo cogerlo A lo mejor puedo plataformar desde aquí Luego lo intento Y aquí abajo Mira Todas estas son las esferas grandes seguro Y aquí no tengo el icono Aquí había una esfera grande Ah mira Cuatro Marcaba así Y por esta zona A lo mejor puedo venir también Hay muchas cosas que explorar Me gustaría explorar Lo que sé que puedo explorar Ya veremos si luego me canso Y dejo de explorar Pero bueno Por lo menos el mapa Es bastante buen mapa Y me entero de las cosas Ahora De verdad que ahí arriba No hay nada escondido Que no me fío ni un pelo Supongamos que no Vamos aquí abajo Ahora con las cosas iluminadas Esto cambia Ya no tengo miedo De dar tres pasos Auch Estúpidos bichos De los pinchos ¿Será posible? ¿Si estoy en una puntería? ¡Ey! Habilidades Ojalá Eso es Esto es de los suelos Que se rompen Vamos Pero necesito un mono O alguna habilidad Que me den en el futuro Porque Pienso que a lo mejor Ok Estamparse contra la pared No funciona Pienso que a lo mejor He venido aquí Cuando no tocaba Porque aquí se me corta el rollo Y ya sé que Ya sé que significa El símbolo este Suelo que se rompe Así que había otro suelo Que se rompía Por aquí Pero claro Es una zona Que aún no hemos visto Sí, sí Tengo que ir al objetivo ese Ya lo sé Luego iré Seguro Cuenta con ello ¡Y míralo! Tenía yo razón Me llevaba ahí loco Pero tenía yo razón Hay que hacer que esto se rompa Con el mono Lo sabía Soy un visionario Hablando de todo un poco ¿Dónde estoy? ¿Cómo vuelvo a casa? Corre ¡Uy! La mierda de correr Me va a ser útil Au, au, au No tan útil No tan útil ¡Ah! ¡Ah! No había visto el palo Abierto queda ¡Hay tiempo! ¡Hay tiempo! Menos mal que mata a los enemigos Ya Se está cerrando en mi cara Pues no me hace falta habilidades nuevas Lo que pasa es que estoy ciego Solo tenemos que abrir La puerta de abrir Ups Eh Perdón ¡Ajaja! Abrir Pero luego te voy a acordarme De que el mono Me abra la cosa de abrir ¡Ok! Tatanata ¡Auch! Y así es como termina Indiana Jones O no ¿Dónde estoy? Vale Nota mental Guardar depende de mí Guardar depende de mí Es una cosa que me tendré que acostumbrar a ella Volveré a Por el interruptor Así mato a los enemigos Y Paso de esa zona seguro Con matar a estos enemigos yo creo que me vale Por darme una pequeña ventaja táctica Tío, no sé rebotar en las paredes Es una cosa Rebota en la pared Eh, eh, casi Sabía yo que Tenía que haberlos matado a todos, todos Las prisas luego son malas Y el fragmento del mapa no sé dónde ponerlo Si esta zona se supone que es optativa O que alguien no había Jugado a ella en el chat Decía que se había pasado el juego ¿Cabe la posibilidad de que esto sea optativo? O en la versión definitiva haya zonas nuevas Que también puede ser Me dan aquí para que guarde Y no guardo Porque se me olvida que guardar depende de mí Pero hagamos el Indiana Jones Porque por supuesto que hay que hacer Indiana Jones Estúpidos pinchos, como os detesto Como iba diciendo, hagamos el Indiana Jones Por primera vez Primerísima vez Oh, Dios mío, una roca No me lo esperaba ¿Cómo podré pasármelo así, no? Uh, roca y Indiana Jones y Templo perdido No recuerdo en cuál era la roca Pero lo que sea No, no, no Podrían poner la música Total ¿Qué copyright ni copyright? Ponen música Pero no es esa Pero es que la pared Me odia No puedo saltar a tiempo Es un Dwayne Johnson Sí Me persigue de rock Salta, salta Me quedo atascado a veces Y no quiere saltar El estúpido mono rata O lo que quiera ser El Ori Ah, he pensado Digo, si me quedo ya enganchado A lo mejor puede pasar la roca Por debajo mío Pero no ¿Cuántas veces podremos repetir esto? Putos pinchos Fantástico He venido con tiempo de sola ¿Pero por qué se desliza? Santa madre de Dios A veces se escurre cuando saltas O no entiendo Cómo saltar más alto Si le doy hacia arriba Saltaré más alto Cuando estoy escalando No, reboto para atrás No sé cómo va esto Pero ahora ¿Cómo accedo allí? Que es una energía pequeña Que no debería pasar nada Por no cogerme yo eso Pero Pero no sé Oh, lechugas Tengo el poder de las lechugas Y guardar Si ya sé lo que es esto No hace falta que me lo cuentes Deberíamos volver aquí más tarde Hay mucho por descubrir Puede que haya bajo un ramos El lugar al que solían llamar hogar Si ya sé Que tengo que volver ahí luego Si ya lo sé Pero que a lo mejor me ha dicho Navi Que He venido demasiado pronto Posiblemente Ah, el mapa Así podemos ver lo que había Bajo la madre Que me parió Y esta zona decías Que no te la habías hecho ¿Todo esto es optativo? Porque mira la cantidad De Lo que es eso Eso parece mucho Y muy intenso Aunque yo puedo continuar avanzando Por aquí Aunque esto habrá que romperlo igualmente Necesito alguna habilidad Para romper suelos No No avanzo No es mucho Hombre Sabes Es Razonable Si Mira la cantidad de zonas Que he explorado He explorado ¿En cuántas horas? No he llegado a dos horas todavía Pero prácticamente dos horas Una zona Similar de grande Bueno Un poquito más pequeña Vale Esto es un poco más pequeño Pero no he explorado mucho más También he dado más vueltas Que un tonto Y no tenía una mierda de habilidades Pero necesito romper ese suelo Y no tengo forma de romperla Me parece a mí Madre que le echo a los pinchos Si apenas los he tocado Y ahora que la roca ha caído del cielo Ahí arriba no hay nada No Y tiene que haber alguna forma De romper la roca después Para poder ¿Sabes qué? Consigamos esto también Que tengo puntos Gastar puntos Quiero romperte Pero no sé cómo ¿Sabes qué? A vosotros ya os he matado Pasando Aunque es experiencia Que a lo mejor me vendría bien ¿Cómo salto? No sé saltar ¿El DAS se puede hacer hacia abajo? No Solamente hacia los lados Pues si la zona esa es una zona optativa Es grande la zona optativa ¿Puedo volver a recuperar mi bola? Me gustaba cargar con ella sin sentido No puedo Aunque ahora todo este plataformeo cambia Aunque fíjate Todas las puertas están abiertas ahora Tengo que ver si puedo subir arriba Voy a ver si puedo subir arriba Que hay una bolica Y es experiencia Y experiencia es habilidades Y habilidades es igual a bueno Eso lo pulse ya Joder Corre Sube Sube Menea el esqueleto Ori No sé Después de toda la parte del principio No parece tan deprimido No sé Tiene un trastorno de personalidad Importante Ori Escala Oh mierda No, 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 no No, 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 no Uy No se ha visto Volvamos a escalar Para arriba de nuevo Ajaja Esta es la buena Seguro que no Oye tío Eso lo he atravesado Vuelve aquí Agita el puño Ori A ver Vale 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 No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? Medio oscurro a veces Gracias Rebutar en las paredes No se me da estupendísimamente bien Au Bueno, pues ya volveremos para acá Ahora por lo menos podemos hacer esto Que no es poco Voy a ver si puedo llegar hoy Al árbol ese mágico y misterioso Que me han dicho de llegar Pero Lo dejaremos ahí Supongo Siempre que encuentro un punto de guardado Que imagino que sí Por aquí no voy a poder ir Pero a lo mejor puedo acceder No, por aquí ya intenté venir Tengo que ir por arriba Obligatoriamente Hablando de arriba No he probado a venir por aquí Porque no puedo llegar Por eso Puedo deslizarme y saltar A lo mejor se puede trucar esto de alguna forma No puedo No Acabo más bajo que saltando normal Vale Jo Quiero sacarle exploits al juego Pues yo me parece que en algún típico maratón de estos de speedrun He debido haber algún speedrun de Ori and the Blind Forest Y como si no lo hubiera visto O sea, no me acuerdo de absolutamente nada Pero cero, cero A ver Era por aquí arriba ¿Verdad? Sí Eh, eh El mono El mono El mono Que lo había olvidado No es por aquí Ah, no Si aún queda Tío Por aquí Vale Ya sé por dónde tengo que ir Ya terminaste Hollow Knight Si te digo que sí te lo crees No, no lo he vuelto a jugar Y no me corre prisa No sé No era un juego para mí Ya sé dónde estoy Paredes Nos llevamos fatal Pero Hollow Knight era muy No sé El plataformeo no me gustaba Y el combate tampoco Y la exploración tampoco Así que eso No sé Para mí un juego de plataformas Tiene que ser ágil Y quisiera una especie De Dark Souls Metroidvania Que es como Fuf Si se me hace pesado El movimiento Y tener que repetir zonas Pues ya la hemos liado Mono Ven aquí Pájaro Tú no De hecho pájaro Ven tú primero Y así puedo traer al mono después Con seguridad Mono, mono Puta Ahí te pudras Dame tu experiencia Eso sí Mono Ven aquí Ven un poco menos Gracias Buen Hijo de perra El mono Si me quedaba un Si me quedaba una lechuga Que la he visto yo El juego me está engañando El juego no hay A lo mejor vuelvo a él Pero no contéis con ello Yo aviso ya Porque para jugar Un juego que no me ha gustado Va a ser que no Tú Ay mierda No tengo que matarte Rompe eso Rompe eso Esto Gracias Pero no me rompas La crisma a mí Estúpido mono Está en el punto ciego Ha pasado un metro y viene Y otro metro y viene Pero este tengo agilidad Y puedo dar Volteretas hacia atrás Es más En este juego puedo hacer así ¿Eh? Puedes hacer esto En Hollow Knight No Pues ya está Eso demuestra a mí Joder Puto mono Ven aquí La madre que le parió Se acaban las tonterías Quiero la esfera De los puntos Quiero lamer La energía No mono No mono No te mueras Gracias Ven aquí mono Aquí Aquí Esto Mono Voy a hacer un poco De terapia de electroshock Para que responda Ahora si puedes saltar Antes no podías Gracias por el delicioso Punto de habilidad Y eso Debería Poder ser La habilidad De Salta en el aire Creo ¿Verdad? Dos puntos Pero la voy a conseguir Requiere doble salto Y llama cargada eficiente Y están ambas en amarillo O sea No las tengo Doble salto No es ninguna habilidad De por aquí ¿Verdad? En cuanto tenga Doble salto Consigo esto Me voy a guardar los puntos Hasta que tenga doble salto Así os lo digo A lo mejor podría subirme técnica Hacia ataque de mientras Pero mirad Cuando consigamos el doble salto Podría tener ahí 20.000 habilidades Todas a la vez Así que parecerá Que hemos progresado En ese momento Muchísimo más Que si no Y podremos Acceder a las cositas Como por ejemplo A eso de ahí Estoy seguro Que va a hacer falta El deslizamiento aéreo Para llegar a esa Mierda que hay ahí El enemigo sigue vivo Y pienso que está muerto Enemigo te odio Fuera 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 Ignorémosle Ah Ahora creo que consigo El doble de energía En los cristales Y creo que me recargan vida También Hemos vuelto aquí Ah sí Arañas Arañas es bueno Todo es bueno Seguro que no pasa nada malo En la zona esta Con las arañas Madre mía Cómo estamos Agárrate a la pared Ori 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 Sé que he dicho Que quería hacer muchas Volteretas Pero no las hagas Por tu cuenta Tú Que entonces Me pierdo Avancemos Por aquí Uh no 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 Mala idea Puedo llegar hasta ahí No puedo llegar hasta ahí Ni de coña No sin recibir daños ¿Qué le vamos a hacer? El que algo quiere Algo le cuesta Encontraste una célula de vida Bla 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 Vida Vale Seis lechugas Que alguien me detenga Ouch A lo mejor si hubiera hecho el salto Desde aquí arriba No hubiera No hubiera recibido Bueno da igual ¿Veis? Demostración Lo que pasa es que quiero saltar En las paredes Justo lo que no quería hacer Esta vez era eso No quería demostrarlo Quería no morir Pero bueno Un pequeño sacrificio No pasa ni media Eso de ahí arriba Puedo explotarlo Eso de ahí arriba Se puede explotar Cataplum No ha sido buena idea Eh mira La zona de abajo No quería estar en la zona de abajo Au Quita, 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 quita Por aquí Eh pues Es lo que nos toca Guardemos Por si las moscas Me queda poquito Para el punto ese Pues por aquí Donde me quiera llevar esto Au A mi muerte El veneno mata de una No lo sabía Pero ahora ya lo sé Hasta que tenga El inevitable poder De bucear Que lo tengo clarísimo Que es un poder Que va a haber Pues guardemos es gratis Otra lechuga ¿Cómo? 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 Quiero eso Con el deslizamiento aéreo A lo mejor Mira me cargas enemigo Quieto Necesito el doble salto A ver si me lo dan De una vez No No es por aquí Es por la izquierda ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo llego hasta ahí? Necesito esa lechuga Por motivos Nah Pero No puedo No puedo Ahora mismo ¿Qué habrá por abajo? Esto seguramente Haga falta Alguna palanca Para abrirlo Nah Esperar una zona nueva Entera Me voy a perder más Tu nuevo Que no sé lo que haces aún Ah no Framento de mapa No tengo Más experiencia Eventualmente Aquí necesito el doble salto Aquí sí que necesito el doble salto Ya Me lo tienen que dar De aquí a nada No puedo esperar Te han puesto en un sitio Un poco cabrón Mira Ahí está el mapa Y aquí hay Beneficios Para mí Te quiero Punto de habilidad Que ahora mismo no me hace falta Pero ya me ha dado falta Más puntos de habilidad Siempre es más mejor Me estoy metiendo donde no me llaman Vamos a ir por Por partes Cojamos esto Y Un punto de energía También hay Mapa He visto el mapa de piedra Ahora enseguida lo activo Pero esto está cerrado Y voy a tener que meterme por La cueva que acabo de ver Por ahí dentro Es más ¿Por aquí abajo hay algo o no? Vale Pero vuelvo a donde tenía que volver Juego con los pinchicos Tú no has durado mucho tiempo muerto Mapa Desvélame el camino Hacia las estrellas Entiendo Entiendo En parte Bueno Ahí hay un punto de energía Que es gratis Básicamente Aunque es de los pequeños Pero Tengo un problema No tengo forma De acceder a esta zona No puedo saltar tanto Y no puedo entrar por aquí Y hay una zona que está aislada Que es donde estaba la lechuga Me parece Alguna forma habrá de haber Para entrar ahí Mira el menú de pausa El que miro en el menú de pausa Sucesos del mundo Eso tiene pinta inquietante El volcán va a erupcionar seguro Hay las habilidades que desbloquearás Ya bueno Pero ya las veremos Ni siquiera me pone su nombre Porque no las tengo desbloqueadas aún Aunque esto va a ser el doble salto seguramente Y esto a lo mejor es algún ataque aéreo Y esto es flotar Pero bueno Que sí Que ya las veremos Si no No tenemos prisa Tenéis prisa Tenéis algún lado donde ir Si estáis viendo el live stream Es evidente que no Hola enemigo Vas a matarme De hecho ¿Dónde estoy? Ah Odio a esto Son los que peor me caen Se multiplican como por esporas Literalmente La madre que les he hecho Quieren robarme Mis deliciosas lechugas De vida Ah porque siempre tenéis que combinar Piedras con pinchos Corre Soy más rápido Vale No sé dónde estoy Pero sigo avanzando Si yo quería haberme metido Por la zona de la izquierda A explorar Pero al final he ido A la derecha Me estoy acercando A mi objetivo Y no quiero acercarme A mi objetivo Quiero golismear Es apenas para que la saques Y sigas subiendo Tiene sentido Aunque no me lo digáis Baneados todos Pincho Au No importa Tengo muchas lechugas Puedo sacrificar Unas cuantas Por el bien común Y... Au Se me ha lagueado Ha vuelto Ahí abajo estás más guapo Hijo de... Perra Oh no Paciencia Paciencia Que técnicamente No tenemos prisa Aunque un poco sí ¿Sabes qué? Eh Ahora no ha vuelto No le echaré de menos Que yo quería explorar La zona esa de la izquierda Voy a hacerlo Que me despisto Y me voy A otras cosas De hecho tengo El guardado aquí Pero si Vamos a volver A poner la partida Guardada ahí Pero se guarda En el otro lado ¿Se conservan Todas las llamaradas Azules que dejo O no? Oye Tú también eres Un enemigo nuevo Y no me gusta Que explote todo No ¿Por qué estos? ¿Por qué son lo peor? Míralos Y joder Llegan más De lo que parece Los minillos Estos que suelta Que tío Más estomagante De verdad Esto también Se puede romper La explosión Que hace No es suficiente Para romper eso El poder de romper Me lo tienen que dar También en breves Digo yo Y romper lateralmente A lo mejor puedo hacerlo Con el deslizamiento Pero no creo A lo mejor con el deslizamiento Aéreo Pero necesito el doble salto Oh no Tú Tú has vuelto Oye ¿Puedes saltar ahí arriba? Au El desgracío explota Puedo traerle hacia abajo Para que rompa La plataforma esa Ya verás Nivel 100 De inteligencia Va a ser eso Está clarísimo Más que el agua Porque no puedo hacer Que salte Para romper la pared Que yo sepa Pero la de abajo Seguro que sí Ahora Creo que esa explosión Me quita toda la vida Que tengo Y puede que más Tú Aunque es verde Y eso es verde A lo mejor puedo hacer Que salte ahí arriba De verdad Ven Ven Sígueme un momento Ven 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 Me mata de una No podías parar Por encima de la roca Ya no Pero quiero que explote En la cosa esa verde O sea En la cosa verde No En el En el suelo Que hay Que es evidente Que se puede romper Pero el bicho ese Me mata de una Es un desgraciado Guardaré esta vez A su lado Au Au Bueno Si me mata de una La vida que tenga Honestamente me da igual Antes de llegar a él Y sobre todo No tengo que volver a matar Este tío Que es súper pesado ¿Por qué? Voy a comerme los ataques Mala costumbre Vamos a llevarnos bien Plataformeo Ah Sí que puedo llegar aquí Porque si no A lo mejor puedo hacer Que rompa esto Tú No contaba Con que fuera A sobrevivir He fallado Mi objetivo De que rompa Lo de arriba O que rompa Lo de abajo Pero Creo que se va a estampar Contra la pared Sí o sí Así que no voy a poder Pero es que mira Qué lechuga Ahí hay abajo Yo quiero esa lechuga Más lechugas Es mejor Ah Hola Vuelve aquí Esto ya lo he vivido Es experiencia gratis Ah Pero ha vuelto El tonto de abajo Eso sí que no me voy a enfrentar Con él Este tío Respaunea Este tío es importante Ah Me está dando lechugas Gratis Buen trabajo Ven aquí arriba Tú Lechuga Lechuga Tengo lechugas Lo he hecho sin querer Pero vale Guardar de nuevo Ven Sigue explotando Porque así consigo Mira dame experiencia Hay más lechugas Tengo 700 lechugas No consigo subir Ahí arriba a tiempo No sé si puedo hacer Que venga aquí Ven aquí Ven aquí Salta aquí Salta aquí No salta aquí ¿Hay alguna forma De hacer yo Que salte él? No Pero eso le ha frenado Un momento Sigo vivo No esperaba Seguir vivo No puedo cargar eso Mátame Al fin y al cabo Me hemos guardado Con la lechuga ya No tiene pinta ¿Verdad? Que pueda impulsarle Hacia arriba Yo Se me olvida Atacar a la gente Estoy pensando Si hubiera alguna forma Si hubiera alguna forma De poder hacer eso Esto no es normal Es un enemigo Es un láser Es un láser Es un láser ¿Por qué es un láser? Oye Que este tío Ha vuelto a aparecer Jeje toro Jeje toro Espérate un momento Que explota Aquí hay un desnivel Debería tener algo Que ver el desnivel Este casi seguro ¿Para qué voy a sobrevivir Matarme? No he probado a disparar Al bicho verde A lo mejor puedo hacer algo No 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 Y aquí hay otra barrera Necesito bichos Bueno Pero seguro que aquí hay otro bicho verde Ya verás Míralo Si antes lo digo Jeje toro Mierda Ok No va a poder pasar el bicho verde De ahí nunca Se va a estampar abajo Quiero romper cosas ¿Por qué no queréis romper cosas? Estúpidos bichos verdes Experiencias gratis son Pero no puedo progresar Hay algo que me estoy perdiendo Lo he enviado a Cuenca No sé qué ha pasado Lo ha roto Tengo una idea Atacarle por la Por la derecha Ahí Abajo Pero necesito cargar un punto de energía Y no tengo un punto de energía Joder con los láseres Ah no Eso no son láseres Es una torreta No sé si ha ocurrido Como tenía que ocurrir Pero lo he empujado No sé si de verdad Lo he hecho bien O ha sido casualidad O algún bug del juego Porque casi ha aparecido Un bug del juego Se ha ido súper rápido para allá Opa ¿Cómo puedo llegar yo a su derecha? Y no tengo No tengo para cargar la explosión No tengo electricidad Necesito electricidad A veces los enemigos Parece que me podían dar electricidad A ver si medía la electricidad Para poder cargar La explosión La estoy cargando De todas formas No puedo cancelarla ya ¿Verdad? Sí puedo hacer la explosión Mátame rayo láser Tira para allá Pero no le he empujado Casi nada esta vez Moriremos todos Antes no sé cómo lo empujé tanto Algo raro pasó Si yo juraría Que el desnivel este Debería ser algo Para hacerlo Pero de todas formas No sé para qué quiero acceder Yo allá arriba Porque hay una cosa verde Y quiero Si de hecho Puedo avanzar ya Pero es que Como es optativo Lo quiero Ya volveré para acá Seguro que no se me olvida Y por qué Te quedas atascado Bueno da igual Si es donde quería venir Au Au Morir en todas Las partes posibles Oye Te puedo atacar Que no lo he intentado No parece que pueda Atacar a eso yo Y ¿Cómo paso yo por ahí? Porque esto quema Todo tiene una explicación Más fácil Que creo que no se supone Que tengo que venir Para acá todavía Tendría que ir al árbol De verdad Árbol que está aquí Pero este Era el camino ¿Ah? No, sí Es por aquí seguro Sí, era por aquí Todo este tiempo Creo que es que A lo mejor Por aquí no puedo avanzar Pues el camino De vuelta Es tortuoso Yeje toro Yeje Mierda Te falta el doble salto Ya El prometido doble salto Que es una leyenda Urbana Y nunca me darán Que le van a quitar El carnet de juego De plataformas A esto Porque sin doble salto No puedes Au Te miran raro Si no tienes doble salto En un juego De plataformas Macho Qué enemigos más cansinos Hay por esta zona La madre Que os he hecho Dejarme Vivir Au Tanquearé el daño Si te comes dos veces Un pincho Creo que te matan Da igual la vida Que tengas Es que para pasar Por los enemigos Estos Espérate Iros a la mierda Vale Esa era la opción Arreglado Que te pires Que te pires Eso también Ande y veros Por ahí Todo mi odio Continuemos Por donde debe Continuar Ya Madre mía Que era Definitivamente Por aquí Oh dios Ni siquiera Se muere del todo Digo Ya está Voy a usar la explosión Para matar a estos Pues tampoco Esos serán cansinos Hasta el día Que se mueran Arriba 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 Tanto Metroidvania Hay que explorar Quiero explorar Y el juego No me deja Mientras Ori trae a la luz Esperanza Al bosque Hombre Luz y esperanza Esperanza Me queda poquita Después de vivir La zona esa Otros se rendían Se entregaban A la oscuridad Y el miedo Hola Eso es mío Me lo he pedido yo Lo he visto antes Devuélvemelo Y además creo que lo tengo Que meter en esa ranura Un gumón De las ruinas desoladas Debemos seguir sus pasos Debemos obtener los que robo Pienso que me habla el árbol Y me habla el hada Esta Dame la cosa azul Quiero lamerla Ah Mierda Me la he pedido yo Más antes Es Dámelo Dámelo No me han dejado No me han dejado Hacer el deslizamiento A posta Para no perseguirle Ok Esto es nuevo No me dejaban Hacer el deslizamiento Para no pillarle Para no atraparle De verdad Porque lo estaba spameando El deslizamiento Y el juego ha dicho Nope Que si no le alcanza Si no se supone Que lo puedas alcanzar Ah Tú otra vez Muérete para siempre Ah Y estos respawnean Al momento Yuju Subida de nivel Gracias Subida de nivel Ojalá pudiera hacerlo De caer hacia abajo Es una habilidad Que puedo usar No en la rama Esta de habilidades No veo ningún simbolito De caer abajo Y luego Este triple salto De aquí Va a ser Crema No sé a dónde Estoy yendo Pero vamos Tú Ese creo Ah no Si es el mismo Oye No me cierres La puerta Ignoremos A todo el mundo Y vayamos a Creo que no va a funcionar Ábreme 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 Dame la cosa Te ha saltado Muchísimas cosas Ya lo sé Generalmente Explora Esto se puede romper Luego me tienen que dar El poder de romper Para abajo Y esto también Y este agua A lo mejor No es venenosa Es que no es Ah Ahora entiendo Au Au No me matéis No me matéis Dejarme un momento Au Tú Ven aquí Dispara aquí Dispara aquí Dispara aquí Ajá El agua es venenosa El agua no es venenosa Si es venenosa Pero no tan venenosa Es suficientemente venenosa Como para que moleste Vale Pero ya lo sé Tú 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 Dispárame Mírame 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 Vuelve Gracias Aquí No 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 Perdón Sin querer Dispara Gracias Más puntos Que no usar Pero puedo hacer Que los bichos Me disparen Para romper Las maderas Que no sé Para qué Quiero romper Las maderas Pero mira Lo que hay Arriba También Disparar aquí Vale Lo cual genera Un nuevo sitio Donde pueden aparecer Disparar aquí Bueno Disparar aquí Abajo Y ahora Aquí arriba No sé Para qué Estoy haciendo Esto Y ahora Disparar aquí Ah Claro Y ahora Disparar aquí Ajá Y ahora Cómo llegaré Hasta ahí arriba Ya No necesito Tus servicios Más Casi me da Cómo llego Ahí arriba Yo Con el triple salto Tal vez No se me ocurre Otra forma En este momento Gruta de la luna Estoy yendo Ruseando Palante Muchísimo No estoy explorando Absolutamente nada Luego exploraré Luego me tiraré Mañana Si hacemos live Siendo esto otra vez Que espero que sí Mil años He explorado La láser Explorando A mierda El vídeo Otra vez Láser Igual a malo Podría hacer Que disparen Ahí algo Para Romper Pero hay pinchos Y pinchos Generalmente No bueno Me he deslizado De la pared Por favor Oh Dios El vídeo otra vez No voy a volver a guardar Guarda No quiero volver A ver ese vídeo Otra vez Salta Ori Salta Que no me saltas Nada Y cae Láser Láser Atascaré El mecanismo Del láser Con mis cadáveres Escala Gracias No es tan difícil Lo que pasa es que No puedo pasar por ahí Salvo Que no puedo pasar por ahí El juego se adelanta A mis ocurrencias Pero luego se van a abrir Un montón de caminos Engánchate Se van a abrir Un montón de caminos Cuando tenga el doble salto Arriba o abajo Abajo Porque no tengo doble salto Vale Esos son plantas No pinchos Pero esos sí que son pinchos Que la araña Se tambalee De un lado Hacia otro Me da la impresión De que a lo mejor Podría balancearme De ella Para llegar a la otra Plataforma esa Que hay ahí Pero bueno Puede que en un futuro Nunca veo los proyectiles De estos enemigos Y nunca los veré Ey Dame tu deliciosa energía Y punto de guardado De hecho Hemos visto ya El árbol técnicamente Debería cortar Que son ya las nueve Así que Creo que lo voy a dejar Ha sido uno breve Pero intenso No está mal Me gusta El Ori Tiene buena pinta Por aquí arriba Ah ya vine No como Hollow Knight Así que Hollow Knight Puede que lo abandonemos Pero quién sabe Si me da por ahí A lo mejor lo vuelvo a jugar Pero mañana sin duda Habrá más Ori Y podemos ver No tires la cosa esa Que la necesito Para La necesito Es brillante No me hace falta Más motivo Pero aún queda que explorar Bastante bastantillo Y todas esas zonas Por las que no he ido Y cómo es que no he ido Por aquí Que parece que no hubiera Obstáculo Todo lo que es brillante Es pa' mí Que es que no Se entera Pero bueno Lo dejamos por ahí Mira Ahí están las estadísticas Esas 70 Son 70 muertes ¿He muerto 70 veces? No puede ser Me he tirado muchas veces Hacia los láseres Y hacia pinchos Repetidamente Pero 70 veces Es como mucho ¿No? Algunas veces me he suicidado Porque sí Pero Es seguro que no Pero tenemos 4 de un total De 12 lechugas Eso es importante Sí, eso no cuenta Es mentira Y Ya está Nos vemos otro día Lo dejamos por hoy Mañana seguramente Casi seguro Hay live stream otra vez Y de Ori Y esas cosas Fuera Hasta luego Se acabó Adiós Adiós Adiós